El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa, el mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a aprender cómo ganar un millón desde cero en este año. ¿Vale? Así que, ¿qué nos dice? El plan se muestra en la foto. ¿Vale? Aquí tenemos la foto. Es una guía sobre cómo empezar de cero. Web3, Embajador de Programas, Testnet, luego, con eso consigues pasta, arbitraje, airdrops en la red principal, airdrops en la red principal, arbitraje, spinning, que no sé qué es, snipping, airdrops, automática airdrops, farming, rondas privadas, ¿vale? Comprar, buybacks, recompras, ventas de tokens, snipping, vamos a ver qué nos dice. La primer paso. A ver, es airdrops desde, farming airdrops desde proyectos en la testnet, ¿vale? En proyectos de pruebas. O sea, encontrar un trabajo de Web3 y ganar conocimiento sobre criptos, ¿vale? Unirte a campañas, unirte como embajador de campañas, recibir recompensas. Bueno, está claro, ¿vale? Entonces, trabajar. Básicamente se trata de trabajar en proyectos, que es una cosa que nosotros hemos aprendido. Le vamos a añadir una cosa adicional a esto, que es tu propio proyecto. Tu propio proyecto en el cual no seas el embajador, sino que seas parte del equipo que hace el proyecto. Con lo cual, ahí tienes claro de que no te va a pasar nada. Bueno, nos dice. Luego, ¿qué más tenemos aquí? Arbitraje, ¿vale? Para subir de 1.000 a 10.000, arbitraje. Airdrops en la red principal y hacer farming de estos airdrops, ¿vale? Venta de tokens y un seguimiento a los nuevos proyectos y unirte a las ventas de tokens. Eso está claro, ¿vale? ¿Vale? Involucrarte en lo que es el arbitraje y luego tener un porforio que sea un 40% venta de tokens, 20% arbitraje, 40% en drops. El arbitraje se lo veo complicado, pero bueno. Está claro, ¿vale? Venta de tokens. Rastrear nuevos proyectos que se lancen. Hacer un farming de los airdrops. Vale, está perfecto. Aparte 3. Seguir haciendo farming de airdrops en la red principal. Seguir haciendo venta de tokens, arbitraje. Y aquí nos habla de snipping, ¿vale? Y el porfolio tiene que ser un 40% arbitraje y luego 60% entre airdrops, airdrops, ventas de tokens y snipping. Snipping es el francotirador. O sea, que se trata de buscar proyectos desde dentro. O sea, buscar proyectos cojonudos, pero entiendo que antes de que salgan. De 100.000 a 1.000.000. Acceso múltiple a airdrops. ¿Vale? Ser francotirador en memecoins y ser insider trader. O sea, tener información privilegiada. Esto no es fácil. ¿Vale? Está curioso. Seguir con las ventas de tokens. Entonces tenemos 20% airdrops en la red principal. Farming de los múltiples airdrops. O sea, coger un airdrops, farmear las ventas de tokens, o sea, meterlo ahí. ¿Vale? 40% y ser francotirador en proyectos. ¿Vale? No es posible. Esto es mucho trabajo, ¿eh? Cuidado. Luego, paso 5. Hacer farming automatizados de airdrops. Crear una granja automatizada de airdrops. Rondas privadas. Está claro. A esto de donde estamos ahora nosotros. Construir tu propio proyecto. Esto de donde estamos nosotros. Y 20% airdrops. 30% a las tours. A rondas privadas. 50% a construir el propio proyecto. Muy bien. Estamos absolutamente de acuerdo. Este es el camino principal. Se puede ajustar según las necesidades. ¿Qué más hilos se necesitan? Pues aquí hay unos cuantos hilos. ¿Vale? Aquí tenemos... El hilo este. De 0 a 10.000 en pocos meses. Tenemos el hilo de los airdrops. El hilo del arbitraje. Esto es complicado para nosotros. El hilo de que es ser un francotirador y cómo empezar. ¿Vale? Los airdrops, que es la clave. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo. ¿Vale? Este tipo que convirtió 50.000 dólares en 7.000 millones. ¿Vale? Bueno, está bastante bien. La verdad que está bastante, bastante bien. ¿Con qué nos quedamos? Nos quedamos con la parte de ser francotirador de proyectos. Que sabes que es complicado. Hacer muchos airdrops para sacar... Para generar una base. ¿Vale? Pero luego, sobre todo, nos quedamos con la parte de... Ojo, participar en rondas privadas. Preventas y demás para que ese tipo de proyectos suban. Hacer tu propio proyecto. Cosa que estamos absolutamente de acuerdo. Y fijaos que aquí nunca dice de comprar toques normales y corrientes. Al contrario. O sea, yo creo que esto jamás está ahí. O sea, como diciendo, si te dedicas a comprar Bitcoin, Ethereum y demás. Olvídate. No vas a conseguir ese millón. Ese millón. A ver. Está claro. ¿Vale? Está claro. Está absolutamente claro. Pero bueno, vamos a ver si qué tal nos gusta esto. Va, coincide con lo que nosotros pensamos. Hay un gran trabajo detrás. Porque ahí dice, prueba los airdrops en la Artesnet. Búscate un trabajo de la Web3. Sé embajador de programas. O sea, involúcrate en los proyectos. Que es lo que tienes que hacer. Arbitraje. Esto para nosotros lo vemos complicado. O sea, esto yo creo que es una cosa que no, que lo veo bastante difícil. Pero bueno, al final, este tipo ha pasado. Ha hecho bastantes cosas. Y aquí, fijaos, de 0 a 5 ETH. Embajador de diferentes proyectos. En la red principal. En los nodos. En las testnets. ¿Vale? El arbitraje. Snip de proyectos. Snip meme coins. O sea, comprar proyectos hasta que. Peguen la subida. Hombre, ojalá salga que esté este gráfico. Sería fantástico. Y luego, pues obtener mucha pasta de airdrops. A partir de nada. Haciendo cosas. Haciendo cosas que nos piden los proyectos. Bueno. Pues nosotros nos focalizamos ahora mismo en esta parte. que es Start Building Your Own Crypto Project. Ya sabéis, tenemos un Own Crypto Project, que es un Real World Asset, que veremos en este mes de mayo. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal. Hay ocho cursos. Pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal, tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros. Totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos. Esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Gracias.